El ministro de Economía español dice que se pagará un interés bajo por la ayuda europea a la banca. El ministro de Economía, Luis de Guindo, aseguró que España pagará un interés probablemente inferior al 3 o 4% por la ayuda europea de hasta 100.000 millones de euros para sanear su sector bancario, de los cuales ayer el Eurogrupo acordó adelantar 30.000 millones antes de fin de mes para las necesidades más urgentes. También se acordó dar a España un año más de margen para rebajar su déficit, pero el Eurogrupo advirtió que se deberá cumplir con los compromisos. Justicia española admite una segunda querella contra el expresidente de Banquia. La Audiencia Nacional Española admitió una querella presentada por el Movimiento Ciudadano 15M e imputó al expresidente de Banquia, Rodrigo Rato, y al antiguo Consejo de Administración a los que se les acusa por diversos delitos. Según la querella de los indignados, el banco falseó sus cuentas cuando salió a la bolsa en 2011 para captar capital, por lo que solicitan penas de entre 1 y 6 años para los gestores de Banquia, inhabilitaciones y multas. La Corte Penal Internacional condenó al ex líder rebelde congolés Tomás Lubanga a 14 años de prisión por reclutar a niños soldados entre 2002 y 2003 en la República Democrática del Congo. Se trata de la primera condena de la historia dictada por este Tribunal de la Haya, que tardó casi 10 años en resolver el caso. Los magistrados ya habían declarado culpable a Lubanga en una sentencia dictada en marzo pasado. Historia del narcotraficante Pablo Escobar se estrena en la TV hispana de Estados Unidos. Una serie sobre el narcotraficante colombiano Pablo Escobar llega a Estados Unidos precedida de su éxito en Colombia, donde fue estrenada el 28 de mayo pasado y fue vista por cerca de 11 millones de personas. Escobar, el patrón del mal, estaba basada en el libro La parábola de Pablo y a través de 63 capítulos cuenta la historia del jefe del llamado cartel de Medellín.